En esta casa de la calle Mercado Viejo de la localidad Valle Isoletana de Peñafiel ha sido encontrado muerto un hombre de 85 años. Tres individuos entraban de madrugada a robar en su domicilio. La autopsia del finado deberá aclarar si ha muerto por causas violentas o por otras circunstancias. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Un suceso que ha sobresaltado la madrugada en Peñafiel. Allí está Beatriz Hernández. Beatriz, buenas tardes. ¿Hacia dónde apuntan las primeras investigaciones? Madrugada trágica en Peñafiel. Un hombre de 85 años ha fallecido durante el robo a su vivienda en esta calle de la localidad, en la calle Mercado. Según las primeras investigaciones, tres individuos habrían sido los responsables de este atraco. En estos momentos aún se están tratando de localizarles. Luego volvemos a Peñafiel. Castilla y León Televisión les puede avanzar en exclusiva. La Junta ha pedido cárcel para el exsecretario provincial de Asaja Lino Rodríguez y para su mujer. En este escrito de acusación, el gobierno regional considera que Rodríguez y su esposa falsificaron facturas para obtener mayores subvenciones. Además de la prisión, reclaman que se les imponga una multa de más de un millón de euros. Las organizaciones agrarias saldrán a la calle para denunciar la falta de ayudas ante una cosecha catastrófica. Lo harán el 30 de agosto en Valladolid, pero no estarán todas. COAG se desmarca porque considera que las movilizaciones solo pretenden promocionar ciertas siglas sindicales. Esta era una buena oportunidad para dar una imagen de unidad ante un problema enorme que tiene Castilla y León. Creo que es un gravísimo error que una organización no esté aquí. 5.000 millones de inversión y 190.000 empleos son las principales cifras del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras que ha presentado el presidente del gobierno y que supondrá un revulsivo para la economía del país. Vamos a poner en marcha el plan sin cargar con ese gasto al presupuesto. Además, vamos a hacerlo reclamando a las empresas constructoras que se responsabilicen del mantenimiento de las infraestructuras que realizan durante un periodo de 30 años con los mismos niveles de calidad y seguridad que el día de su puesta en servir. Nueva purga de Puigdemont en el gobierno catalán. La presión de Esquerra ha llevado al presidente de la Generalitat a relevar a tres consejeros que tenían dudas sobre la celebración del referéndum. Ocuparán sus cargos tres políticos comprometidos con el proceso y con las consecuencias personales que éste pueda acarrearles. Con la información del tiempo viene como cada día Andrés Gómez. Andrés, esta mañana hacía fresquete en Burgos, o sea que lo de la ola de calor debe ser para otros, ¿no? Sí, buenas tardes. Es para otros porque efectivamente, sobre todo en el norte, hemos tenido temperaturas mucho más bajas y sobre todo a primeras horas de la mañana y durante la madrugada se puede dormir bien en Castilla y León. Eso sí, a mediodía hace calor, mañana volverá a ser además un día muy soleado. A primeras horas tendremos brumas o nubes bajas en el norte de Burgos y por la tarde algunas nubes de evolución en la Sierra de Guadarrama. Las temperaturas, como ven, huirán un poquito en el norte y se mantienen en el sur.